La sociedad regional La sociedad regional La sociedad regional ¿Actualmente se escucha su voz al interior del gobierno regional? Mira, yo la hago O sea, a mí sinceramente el tema de que si me escuchan o no me escuchan Ese es un problema de ellos Uno puede tener evidentemente Puede ver que la gente habla pero no te escucha De eso tienes montones de personas Lamentablemente a pesar que Dios nos ha dado Orificios en los dos lados para escuchar en todas las direcciones Lamentablemente no escuchamos Pero al margen de que nos escuchen o no nos escuchen Quien sea Lo importante es que la sociedad sepa ¿Puede que lo escuchan? Nosotros sentimos que no nos escuchan lo suficiente Y por eso es que estamos insatisfechos ¿Está de acuerdo con los últimos Nombramientos, los últimos cambios de gerencias En el gobierno regional? Nosotros de eso ya hemos hablado y hemos planteado, claro Nosotros lo que sentimos es que a fines de diciembre Estos cambios que el presidente ha tomado esa decisión Tienen que mostrar resultados Yo creo que si no se muestran resultados distintos a los que tenemos El presidente no se habrá equivocado De nuevo se habrá equivocado Se quedó anteriormente y en otros momentos ¿En cuál? Nosotros también nos equivocamos O sea, como concepto Nosotros sabemos que se pueden haber hecho algunas cosas mejores Evidentemente se han tomado algunas decisiones que no son las más acertadas Si no, miren lo que deben de tener Ha dicho que Construyendo Región fue el que rompió el pacto de gobernabilidad ¿No? Yo no lo he dicho Yo no lo he dicho Ahora lo que he dicho es que Quienes primero aparecieron públicamente ¿Cierto? Ustedes saben quienes son No somos nosotros Claro, dijo Construyendo Región Pero no es que no lo digo yo Sino que eso ustedes lo saben perfectamente Fue un dirigente de Construyendo Región Sus representantes El que salió a decir Ya la alianza no existe No emociono ¿Qué opina de la presencia del hermano presidente regional? Porque se le ha visto mayor oportunidad Incluso está detrás de escribir el nombre de un hijo estudiando El tema del nombre es un tema legal Ese es un tema que tendrá que ver las autoridades Yo que participe en su hermano en la política Yo no le puedo prohibir que participe en la política Yo no puedo prohibirle a mi hermano por el cargo que tengo De que no participe en la política Que participe en la política Ojalá que participe en la política En un marco en el que efectivamente consolidar organizaciones Y poder competir o de repente otra cosa Lo que sí tenemos que ser cuidadosos Y la sociedad Desde la vicepresidencia Yo lamentablemente no me da mis capacidades para hacerlo Es tratar de controlar para que efectivamente los recursos públicos Se utilicen para las campañas por ser autistas Si el gobierno nacional dice A ver, en la deuda son 100 millones ¿El gobierno regional está dispuesto a poner 10? Yo digo sí Yo sí digo sí ¿Por qué? Seamos conscientes El nivel El nivel El nivel Digamos De tranquilidad laboral Que tenemos en el gobierno regional Es En la región Es muy frágil Es demasiado En esas condiciones Nuestra opinión es que No se puede hacer mucho Ese es nuestro reto Y si para eso tenemos que sacrificar 20 soles Tenemos que Porque si no ¿Qué hacemos? Invirtiendo más escuelas Y los profesores no van Invirtiendo más postas Y los médicos no van O no hay medicamentos O no hay el combustible para la ambulancia Queremos seguir así Queremos tener más infraestructura Ya tenemos O sea, no digo suficiente Pero queremos tener más infraestructura Y con servicios bajos de calidad Porque la gente no tiene ánimo para ir a trabajar No hay condiciones para ir a trabajar Ese es el reto Entonces, primero Lo primero Para nosotros lo primero Esta es una propuesta política Que beneficia principalmente A los empresarios Nosotros no suscribimos a eso Pero la persona Por eso Claro Ese es el tema Entonces hay esta percepción Y yo creo que el presidente Tiene Es decir Tiene que hacer un gran esfuerzo Para tratar de sacarse Esa 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 De ser representante De esto Yo creo que tiene que hacer ese esfuerzo Porque así como tú dices Efectivamente hay una percepción De la ciudadanía Y que hay una representación De un grupo De un grupo De un grupo Que representa ¡Gracias!